La empresa de Horacio Amasino, funcionario municipal que es coordinador de Espacios Verdes, no tiene ningún tipo de relación de contratación con el municipio, no es proveedor, el municipio en ningún momento la contrató. Horacio Amasino es licenciado en planificación del paisaje, un título otorgado por la UBA, pocos profesionales de esas características tiene Tandil, y hay muy pocos profesionales en general en gestiones en la provincia de Buenos Aires. A su vez Horacio se incorpora al municipio por primera vez, cuando se incorpora al municipio se incorpora por concurso, presentando una propuesta, mostrando avales, con lo cual evidentemente hay una intención de un manejo de toda esta información. ¿Cómo surge el dato de esta empresa? Horacio Amasino tiene una empresa en la que él trabaja a la tarde, y que si eventualmente estaba la camioneta, es porque muchos de los funcionarios municipales ponemos nuestro auto para trabajar en el municipio. ¿Y esta empresa hizo las obras en el parque independiente? No, para nada, no hay ningún registro, es decir, no es proveedor municipal. Lo primero que cualquier, desde un trabajador que quiera hacer el primer trabajo para el municipio, lo primero que tiene que hacer es incorporarse como proveedor. La empresa de Horacio no está inscripta como proveedor, nunca fue adjudicataria de una licitación, nunca fue adjudicataria de ningún trabajo por contratación directa, por ninguno de los medios habituales. Lo que ha hecho Horacio es su trabajo que hace como coordinador del área de espacios verdes en los horarios de trabajo para el municipio durante la mañana, entre las 7 y las 14. Bien, o sea que simplemente lo único que se puede haber visto es la camioneta con el nombre de la empresa, porque justamente la utiliza él a modo personal. Sí, y evidentemente hay una confusión, por ahora solamente en términos... ¿Una confusión intencional? Uno no quiere que existan esas cosas, ¿no es cierto? Pero muchas veces entra en un juego político en el que es difícil después salir. Horacio Massino, insisto, él ingresó por concurso, actualmente es coordinador, tiene un título de licenciado en planificación del paisaje. Es difícil de seguir sosteniendo esto como problemática de una ciudad. Los trabajos puntualmente, los trabajos que se están haciendo en el anfiteatro, en la entrada del anfiteatro, lo único que se hizo fue una poda, se volcó polvo de piedra para poder realizar en la organización de la peña el Festival de la Sierra, en el que hay distintas stands y carpas y fogones para que si eventualmente hubiera alguna lluvia, hubiera un piso que no estar embarrándose las personas que asistan al festival. Se hizo un trabajo de poda correctiva de los árboles, que naturalmente que no son, como la mayoría de los árboles que están en la pampa húmeda en la actualidad, que no son árboles autóctonos, sino que son árboles implantados. Se hizo un trabajo de poda, no se taló ningún árbol y los trabajos complementarios de todo eso son que se está poniendo una reja para tratar de encauzar, que lo va a ayudar a encauzar todo el agua de las lluvias que cae sobre el cerro, que va a encauzar un poco sobre los desagües pluviales y un aterrazamiento que va a disminuir la velocidad de escurrimiento del agua. Eso es todo lo que se está haciendo. Horacio Massino, insisto, no es proveedor municipal, no se contrató a la empresa de Horacio Massino para estas cosas. Horacio Massino, la empresa Buenavista, no ha trabajado en ningún momento en relación con el municipio. No existe como proveedor. No existe como proveedor, con lo cual da por tierra cualquier lucubración que se pueda hacer.